suscríbete sosconoces suscríbete y ya ya stop hey strongly youtube aquí moonsadrive estamos en un episodio mas de orden chavos y faux jejeje no mames se ha ido y bueno después de los problemas técnicos continuamos Y vamos a hacer un pequeño duelo Para empezar el episodio Y después vamos a ver que misiones agarro de aquí Acabo de llegar a Cisla del Susurro Así que pues no tengo ninguna misión Y bueno empezamos el duelo Cabe recordar que Jeanna La mujer con antena Es female 35 Así que si me patea el trasero Es por eso Ok no Otra vez Soy mal perdedor Ay esa malta Mendel que quiere Aurora Frost Será maga de hielo Su nombre suena Quien sabe A ver te reto yo que no me retes tú Acepta Que comience el duelo Acércate No hago daño Ey A la madre Espérate No Pobre Ay no Se me está lagueando No 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 me mates Pausa Se me lagueó Ya gané No huyas Ay se me está lagueando Te estás curando Te estás curando Esos trampas Ay no Se me está lagueando bien culero Pobre No se me está lagueando bien culero No perdió Y ya NoD No Tramposo, usaste pociones Tú te curaste Usaste pociones, eso no se vale Yo no sé ni una poción de mano Ni de vida Mira, no, espérate, tú te curaste Eso es peor Te curaste un chingo, te hubiera matado hace rato Es un hechizo del juego, no es trampa Me disculpas Me disculpas No, pero te curaste, te hubiera matado Si estabas peleando ilegalmente, te hubiera matado desde el principio Estábamos peleando ilegalmente Tú usaste una poción de vitalidad No mames Y el hechizo de curarse es lo mismo No, porque es un hechizo Es un hechizo, es un hechizo Es parte del juego Y es parte de mis hechizos Bueno, no había reglas de pociones, ni modo Mira, hay algo aquí Más Plata Sí, muy brillante ahora Espera ¿Cuántas pociones me quedan? Deja, me veo Vamos a agarrar las misiones, las que están allá, ¿no? Las diarias no, esas ni el caso, no estoy tan desesperado Sí, aparte, no estoy desesperado por plata Otro duelo, no, no quiero hacer Aparte, tuviste ventaja porque yo tenía lag Se me laggeó como ocho veces Estoy grabando pantalla, no es lo mismo Habla con Adair Es difícil la semilla que por fin somos libres Se me ocurren pensamientos Un chingo Texto Que hueva Tenemos que compartir esta noticia Tenemos que hablar con un tal Adair Y no No Ahí está Estoy perdiendo la conexión Espero no haber tapado el micrófono Creo que no Aunque creo que sí, a lo mejor cuando estamos en plan doble el tapete Es que es raro usarlos en la funda, esa cosa Pero igual en el doble casi no hablamos Vamos a ver Esta cuesta también la agarro Más compras va a tener que tirar Mata 16 sin vaso A la 16 O nomás hay oro 16 sin vaso es el tapete A la petrea Ay, nomás la Sabes por qué le hago lactamir Me queda menos de un giga libre Y cuando Oye, GTA y todas esas cosas pesan Cuando te queda menos de un giga libre Le pone lento A ver esta cuesta Habla con Raven Raven Raven, ándale Si, si, si Si fuera una sola vez era Raven Rabin Y Jabón 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 Consigue 5 pieles de bullet De las bullet Agua salada Ay, esas misiones de los bullets Siempre A ver, espérate Tengo que tirar todas las misiones viejas Esta de pantano Bye Una amiga en apuros Lo siento amiga Se va a morir Ya no va a ayudar Encuentro el libro de las leyendas Abandonada Una mision Pedorra Las de jinetes De monteverde También no me importa Armadura de bullet Ok, esto es uno de aquí ya Cazar demonios Ok Hacemos la de los alapetria Ok, vámonos Ah, mira Está chido el león Es el león básico Pero se ve padre también Tengo el telón morado En el pantano Hoy hay una misionera aquí Hermanos de sangre Mata 30 acechadores El instar Ah, la máquina Son los que tienen Trabajas azules Sí, los que están ahí Los que están Arribita Luego, luego de ahí De las De las montañas Ok Y me da Plato principal Es este área No hago acá Sí, la de las Costillas Y los ojos de lagarto No sé cuánta madre O igual la hago, ¿no? O sea No va a hacerla directamente Pero Las costillas que vaya agarrando Pues Para no andar dando De mil vueltas Pues me encuentro Las costillas La diaria Es al adicto Donde están los El instar Uy, no Y bueno Continuamos Después unos problemas Técnicos Con internet Porque Tenemos a toda La familia Todo el universo Conectados En internet Como siempre Pero bueno Vamos a continuar Seguimos en la misma ciudad De hecho Nomás avanzamos Un cuantos pasos Y ¿Quién es Dark and Soul? Se ha conectado Y bueno Aquí hay más misiones Las agarro también Hay bastantes misiones En este lugar Porque ya eres nivel 33 Y tienes bastantes misiones Que hacer Sí, ya sé Pero no me acuerdo Que hubiera tantas Antes Oye, insisto Son las mismas ¿En serio? Tantas Sí, son las mismas De siempre Bueno, nada más Este güey De apaciguando Las fieras Puso el de la De ir a domar Una araña gigante Que está En un risco Ok ¿Dónde estás? No te veo Ah Se te sacaron A ver si no Me sacan a mí Si hay muchos cortes En el video Bueno, es porque Como les digo Mi hermano Se la pasó cuando Con mi primo Minecraft No hay que ver Que lo estrolla de nuevo Y Mis primas Y toda mi familia Se conecta a mi internet No sé por qué razón Pero bueno Creo que Porque no estoy en internet Y Se pone evento También por eso Luego mis videos Tardan Que les digo Que tardan un día En subirse No es mentira En internet No es malo en sí Pero como hay mucha gente En el Y ¿Dónde estás? Bueno, ya Ok Todas las misiones Casi todas O más bien Todas son en este En este lugar Y yo estoy en ¿Dónde se supone Que estoy yo? Cuarto Y siempre estoy yo O sea La mision es aquí En corto No sé que era lejos No Tengo la de Seleccionada La de Espera Espera Ay ¿Ves que hay las? ¿Qué abrió eso? Tengo seleccionada La de Descontento Habla con Fin No Vamos a hacer la de 30 Acechadores Tatuados Porque Ahorita como estás tú Me vas a ayudar a matar Más rápido Y ya Que no se haga tanto De lo que está en el equipo Invita ¿Sabes bien cómo llegar ahí? ¿Te sigo? Sí Porque Ahorita con el lag Y esto me apendejo Estaba abriendo y cerrando el mapa Se laggea Tengo que hacer limpieza No sé si Desinstalar cosas O ¿Qué será lo que está? ¿Borra ¿Quién? 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 No No te desconectes No te desconectes No No Vamos a ver Suponme que es Aquí No Ya te vi Es acá enfrente Yo todavía estoy en rojo Se desconectó otra vez Maldito internet Bueno Yo voy a intentar llegar Aunque me pierdo Te veo por ahí Si es que es por ahí No es por ahí No se fue ahí ¿verdad? ¿Sí? ¿Ve? A ver Si es ahí Vamos a pasar una pinche guardia de montoneros Los Los de listas Hay muertos Con los que llevo a alguien aquí Sí El Ah pues la Mendel O el Mendel que está ahí Los Mendels me dan asco Si hay algún Mendel por ahí no se ofendan Pero me dan asco No sé es que están feitos No sé por qué Hubieran inventado otra clase Alien o algo así Pero no Mendel Aliens, demonios No sé Todavía los demonios Pero aliens Están muy fuera de contexto con el juego Pero imagínate los poderes ¿Qué poderes? ¿Abduccival? ¿Abduccival o de nuevo? Rayos láser de los ojos Que disparan todo De los ojos Segundo su raya Láser Ay no Allá Estaba laggeándome Agarré la piedra Y no la agarraba Y dije no Me va a desconectar Mira Está en rojo Ala Y no puede Ala El combate ya Si ya sé Entonces laggea ya moriste Y si son Estos si son más fuertecillos Que los del pantano No me puedo confiar Bueno Mi pantano iba confiadísimo No Es nivel 33 Y aún así La vi venir Con los gizanes Dos de treinta Pero mi asistente Llana Venga pronto Mi Ay guasa Te caes Tu madre La chingada Con esto Es mago La cochinada Esta fea Realmente Está bien feo Tiene cara de furby Ahí está Perdón Ah Es monje Es monje militar ¿Cómo sabes? Por la túnica Y es el golpe de mantis Ah Señor Pero bueno Últimas que jugué en el iPod El monje militar Es casi novia Porque se quedaban De que se quedaban sin mana Muy rápido Y sigue estando Sin Sí Sigue estando Sin mana No pasa nada Se sigue desconectando Yana Problemas técnicos Con el internet Pero bueno Seguimos aquí Lo uno que a mí no me han desconectado Es el que está grabando No sé si era más castroso Pero También Voy a ver como el video Del Del vato que está jugando ¿Cuál era? Y que decía ¡Me cago! El güey que está jugando Un juego así como que Un mugen de Mario Bros Que saltaba Si te parecía De nada Un enemigo Y te mataba al instante O Quería saltar Y el piso Se abría solo No era mugen Era como Mario Bros Salió para Android Porque te iba a hacer un review De ese juego Gato Bros Salió Salió hace poquito Salió hace poquito Iba a hacer un 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 gameplay Pero o sea Imagínate Si estaba jugando Esa persona Con controles En la computadora Y se estaba Muere y muere Y se castró Imagínate Con controles Touch En Android O sea Imagínate ¿Qué está mordiendo? Esto Mugregato Cabrón Mira Me dio Collar de opalo De energía Mi bolsa Está llena ¿Qué es esto? Trampa de araña Esa es para Domar a la araña Gigante Que 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 te llevan De la cuesta ¿Aquí? Sí O es del pantano Para tirarlo No, no, no Esa es de Esa no es del pantano Corre asistente Me están matando Corre No, está solo Solo por el caso Me está matando solo Ya, stop Júrame Está justamente En el mismo lugar En el que tú estás Y no puedo Ni siquiera Ya Ahí está Ahora cada vez que dispare Gritaré Polvo de diamante Aunque muchos No van a entender Porque tienen como 10 años Pero bueno Jajaja Todo triste en realidad Pero bueno Quien sepa Bueno Caballeros del Zodiaco Búsquenlo en YouTube Y Agradezcame después Jajaja Y nuevamente Estoy en rojo No te desconectes Aquí no me puedes Dejar morir Puros pergaminos Que me dan Para nivel 60 No sé Animales Esta porquería Araña moraga Es que creo que Ese collar está bueno No sé Vamos a ver Aumenta el poder De los hechizos De energía Los hechizos No son de energía Sí Son de hielo Y es por Que tener la conexión Los de energía Son los tuyos No No Los míos son Los míos son De Son de misiones ¿Y quién hace Hechizos de energía? Pues uno Los relojos eléctricos El rayo Es como que Seca un trueno Algo así Ya no existe Antes era un hechizo Ahorita ya no Ahorita es parte De una probabilidad Con un hechizo De fuego Pero no Es ya Ya sabes Lo que están haciendo ¿No? Ok Si antes era como que Te transportabas Y salían rayos Si te quedabas Estuneado Era que Era algo Ok Creo que si ya Y el campo eléctrico Que es otro Pero ahorita ya No sé si aún existan Ya Ahora si que me separe De la rama De fuego Porque Todos esos años En ahí yo fui De fuego Y como que Como fina mezcla Nunca perfeccione el juego Un gran híbrido Andale A mi híbrido Un chemende El cara de caca No se va de aquí Aunque me guste su vara Oye no será Killcat Lo que te desconectaba Porque yo tengo La señal perfecta Y no me he desconectado A lo mejor en Killcat La señal es diferente Tal vez Bueno Tal vez Pero bueno A mis youtubers Que están escuchando esto Les prometo Que pronto veré Cómo que esto les hará Killcat Para tener videos Más fluidos Y Pues si no Que se ve más chido el canal Porque ah Estos likes De verdad Que no son nada Profesionales Oh la madre De aquí Voy a necesitar Tu ayuda Ven Voy a hacer acá Una Oh no Ahí está Ahora es cool Porque se está paralizando Vamos Ya se murieron ¿Qué está pasando? Oh no Mal momento Sí, ¿por qué no sale? No tengo mana Bueno Bueno Cúrame Yo voy a encargar Listo 13 de 30 Ok Esta cosa Apareció la nada Aguántame Viejas montoneras Sí, ya sí Spawneó la nada En la cara Se vio genial Ey Ala Respawnean bien rápido Viejas montoneras Nos acabamos de matar Y ya respawnearon Qué fastidioso No me dejan Ni recoger Lo que es De las anteriores Yo digo que terminamos Esta misión Y la de las 30 Y ahí se cae el episodio No porque O cuánto llevamos Porque igual no creo Poder grabar así Como que 40 minutos O sea Ah, me lagué Igual no creo Poder grabar Como más de media hora Por lo que tengo Un poco espacio Así que entregamos Esta a las 30 Y se da todo Por este episodio Un mosco No, más con la vida real Ah, chingabe Iba a recoger Y me spawneé A otro en la cara Qué fastidio A lo mejor Los hacen spawnear rápido Porque te pidieron 30 Por eso no Para que no batalles Esto es lo mejor Ay, no puede ser Oh, aquí me está Disparando hielo O flechas Cúrame, cúrame, cúrame Que esté calma O sea, yo estoy en encargo De eso Atrás Ok, sí son insistentes Estos güeyes Muere Ah Y bueno, también Estamos aprovechando Que... Uy, toda vez Uy Salud Gracias No me dejan Ni siquiera O sea, ya son dos Y acabo de matarlo Aprovechando Que ya recupere la voz Y estoy feliz Y ya puedo hablar normal En el episodio de ayer Pues O sea, no de todo Pero ya estoy normal Y estoy feliz Y ya puedo hablar Y ya puedo Eh... Volver a hablar Con suscrito y demás Y hacer los reales de Minecraft Que como los piden De veras En todos los videos Videos que nada que ver Con Minecraft Y los piden Pero sí, ya voy a volver a eso Ahorita que ya tengo voz de vuelta Y ya voy a volver a ver Ahorita que ya Ahorita que ya Que nos spawneemos de aquí Lo que estamos con esto Unos montajeros O sea, que... Sí, pero que bueno Mira, mira, mira Mira Ah, y luego... Y luego... Y todavía ni siquiera... Ah, madre Y todavía ni siquiera... Jajaja Jajaja Que bebo genial Todavía ni siquiera Terminan de spawnear O sea, sí están spawneando Y ya te están atacando Cuando te habías Son invisibles ¿Te te das cuenta? Apenas están spawneando Y ya van sobre ti Bien hambreados A la madre A la madre Si ya vi Calmados A la Quietos Perros Nunca habéis visto En el video más molesto En el video Lo bueno es que Viste que los picos Funcionan así Cada Que se les antoja Jajaja Ya no es un hechizo suelto Yo sigo llegando por eso Pero bueno Me sirve como buena defensa Si te fijas Aunque si era bien útil Cuando lo puedes hacer A voluntad Y a larga distancia Como que Siempre troleaba en pvp Con eso Los tiraba Se quedan de sentón Cuando sabes Houston Tenemos un problema No tengo No tengo puntos de mana Y Si no fuera poco Me estoy muriendo Y usé aliento divino En ti No en mi Pues Mi mana Está muy baja Igual Liceo Terminante En ningún momento De recargo Espera Y si no vamos a El hambre Hay que recoger la plata Jajaja Ay no Está leyendo A ver Nos vamos O Nos quedamos aquí Todavía Poquitos Como 5 Se calmaron Milagro Ey A veces Cuando todavía no spawnean En este hechizo Los delata Porque aunque no spawnean Los confiere Antes de que Exponen ya Vamos aquí Ok Es para ¿Te sigo? Porque Estoy teniendo unos lags Que están Pero si A mí me urge Hacer una Formateada Con kitkat De esta cosa ¿Qué estás haciendo? No las provoques No sé que íbamos a correr En los caballos Ya Ya terminaste la misión Si Los 30 Si eran 30 Nada más Ah pinche musco ¿A dónde vas? Ah ¿Puede por allá? No Espérame 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 Dígame Oh carajo ¿A dónde estás? Pues se me va Sí ¿Qué pedo? Tu caballo ¿Qué se chisquea? Weeey Jejeje Este episodio no es tan largo Así que ¿Dónde me fuiste? ¿Dónde estás? Ah ya ¿Dónde? ¿Tienes que te vea la quest? Sí ya ya viste No veía Bien mal Si este episodio no duró tanto Así que no va a haber tantos cortes Como en el Ay tengo el foquito rojo A ver cómo se pone verde el foco Y Rabin ¿Qué me va a dar? ¿Las botas? ¿Tanta que me dé basura? No Esos son muy buenos Esos son para mí Oye Sí Por fin Putísima A ver ¿Dónde tienes este collar chafa? Que según yo estaba bueno Y no es cierto ¿Por qué no tiras mejor el veneno? ¿Cuál veneno? ¿Este veneno? Es licor solar diente Ah Para poder sacarlo Y recuperarse Te sube la vida Te lo juro A ver Es crocodil Es crocodil A mí no me engañas A ver Espérate Ahí está Ahí está No me gusta Eso del inventario ¿Cómo es? Está bien Que para sacar las cosas Se batalla Para tirar A ver un botón que llega Tira A ver Los que traía estaban padres Eran azules Creo que los conseguí Una mazmorra Y me daban Más resistencia y fuerza Fíjate Sí conviene Compara Porque Me dan más ataque Los que traigo Y te dan lo mismo Lo que importa es lo verde No, púscate con los que tenías antes Sí Sí Pero es que aumentan el ataque Es como para monjes militares Y los que me dieron Son para hechizo Que es hizo Que uso yo Hechizos Ah Sí es cierto No No sé Sí Yo pensé que aquí decía El poder de hechizo Pero no No más ataque Si eso fuera militar Sí, no Ajá Me estoy mormando No, otra vez A ver No se ven casi Zapatos casi no se notan No te gustan Pero bueno Creo que sea todo por este episodio Si os ha gustado Y pues en lo siguiente Vamos a ir a Lo que es Zona Vega No sé si sepan Para quienes no jueguen En este juego Zona Vega es Vamos a ver En el mapa Es exactamente Donde dice Plaza Vega Este lugar Dice Plaza Vega Bueno ahí Es donde se hace Un reverendo Desmadre Andes Se hace un desmadre Troleo Porque ahí es Pvp Jugar contra jugador Entonces ahí Todos son libres De matarse entre sí Y casi siempre Los de nivel 70 Están ahí trolleando Entonces cada vez que tú Eres de nivel 30 Y quieres hacer Ah otra cuesta Cada vez que quieres A ver tus cuesta Ahí se esconden Generalmente los asesinos A ser invisibles Se esconden Y te matan Y O incluso magos Se la pasan matando gente Y a veces se pone feo Se pelean por el chat Y demás Entonces Yo creo que eso va a ser En el siguiente episodio Así que prepárense Porque van a trollear Chido O tal vez O tal vez Seamos masacrados Por los selvee nivel 70 Que están en el camino Una de dos Exacto Son duendes ¿Duendes? Los duendes rojos ¿O otros elites? No Son unos Son unos elites Elites gigantes Como los que salieron En la cárcel Ajá Para que están Como que un poquito Subidos de De tamaño Ajá Nivel 70 Que lanzan Lanzas O sea como si te lanzaran Una flecha Pero es una lanza Y tú vas corriendo Así confiado Y Una lanza Y esto es frito Wow Pero bueno Todo eso que Que estamos mencionando Será hasta el siguiente episodio Y Nos vemos A ver Vamos a despedirnos Con los cuellitos Y vale Un saludo al clan latino Oye Yo soy de otro clan Por cierto Esperen Un saludo al clan A Athos ¿Se dice Athos o Athos? Athos Athos Es que TH Un saludo al clan Athos Que nunca les mando saludos Muchas gracias Por meterme Y pues a Suscot Que Él dijo que me metieran Y demás Y un saludo a Suscot Que no pude jugar con él Porque Estaba sin voz Y bueno Ahorita ya estoy Todavía me siento un poco mal Pero ya estoy mejor Y ya pronto Para jugar con Suscot Y los demás Y Que más Que más Que más Y Minecraft Volverá Y demás Saludos De la mujer En cuarentena Ha 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 ¡Suscríbete al canal!